Para hoy es un gusto, dialogamos con la presidenta de la Federación Peruana de Voleibol, la señorita Diana González. ¿Cómo estás Diana? Bienvenida ya a puertas de la inauguración de la Copa Panamericana de Voleibol Mayores en Lima. En Lima y Cañete. Estoy muy contenta con todo este nuevo equipo, nuevo staff, y sobre todo celebrando los 75 años de nuestra federación y con las expectativas muy altas para lo que será esta Copa Panamericana, en su edición número 16, y con el trabajo, el profesionalismo y el compromiso que caracteriza nuestra selección. Así es, bueno, el profesor Luis Omar de Madura inicia un nuevo ciclo con la selección de mayores. ¿Cuáles son las competencias planificadas para este año? Bueno, tenemos Copa Panamericana, Grand Prix en Chiclayo, Polonia, Canadá, y se clasificamos a República Checa. Luego estaremos en el Sudamericano, en Cali, Colombia. Aquí en Lima vamos a tener un Final Four, y en octubre del 11 al 15, el Premundial, que jugamos un cupo para el Mundial de Japón del próximo año. ¿Las expectativas a largo plazo para la clasificación olímpica? Trabajamos, lógicamente, a largo plazo con nuestro principal objetivo, que es Tokio 2020. También Lima 2019 será un torneo muy importante de cara a nuestra preparación final en la clasificación a las Olimpiadas y poder tener a nuestro país presente en unas Olimpiadas después de 20 años. Ahora, el objetivo en esta Copa Panamericana, ¿cuál es? Si hablamos de cifras, porque según nos comentaba el profesor Luis Omar, aún es muy prematuro porque el equipo recién tiene un mes de entrenamiento. Sí, 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 pero yo confío que este equipo va a clasificar y vamos a pelear los primeros puestos del 1 al 6 y podremos estar peleando en Cañete las finales, que es la etapa final 23, 24 y 25 y poder dejar atrás nuestro pasado del 7 para abajo. Yo creo que en esta oportunidad vamos a clasificar a la segunda ronda a pelear del 1 al 6. Diana, eres una de las presidentas, tengo entendido, más jóvenes del mundo en este momento. ¿Cómo ha sido la transición de pasar de ser una jugadora seleccionada a dirigente de una gran federación? Sí, la federación de voleibol es una de las más grandes y realmente es un honor y un orgullo para mí poder estar ahora trabajando aquí. Y creo que no es propiamente la palabra trabajo, porque cuando uno realmente disfruta y llama lo que quiere, pues los días y las horas pasan muy rápido y este tipo de eventos fortalece a uno el espíritu, el alma y poder seguir haciendo voleibol. Estoy muy contenta con lo que venimos realizando en la federación, muy contenta y agradecida con las personas que trabajan y hacen posible todos estos campeonatos. Y también agradecida con el respaldo del primer vicepresidente de la Federación Internacional y el presidente de la Confederación Sudamericana. ¿Qué te decidió a emprender esta nueva carrera como dirigente? Bueno, yo llegué a Lima a los 15 años y me dieron la oportunidad de estudiar aquí, representar una selección nacional, ser profesional y todo gracias al voleibol. Yo siempre tuve eso en mente y me gustaría, bueno, antes pensaba que me sentía en duda con el país. Yo creo que ahora poco a poco estoy pagando esa deuda, trabajando por las personas que aman este deporte y que también tengan la oportunidad que yo tuve, que valoro mucho la educación y sobre todo llevar una vida sana, porque ya sabemos, mente sana, cuerpo sana. Así es. En este momento, ¿cuál es la situación legal de la federación? ¿Estás reconocida por el IPD, por la Federación Internacional? Sí. Nosotros el 19 de diciembre fuimos reconocidos por el Instituto Peruano del Deporte. El 20 de febrero tuvimos los registros públicos. Luego solicitamos el aval a nuestra Confederación Sudamericana y lógicamente pudimos ingresar todos esos documentos para estar inscritos en el RENADE, que es el Registro Nacional del Deporte. Hubo cuestionamientos a tu elección. ¿Cómo asumes estas críticas? Bueno, realmente hemos estado muy enfocados en nuestro trabajo. Sabíamos que iban a existir críticas constructivas o destructivas, pero creo que está en cada uno poder transformar esa energía en 100% positiva y poder abocarnos 100% a nuestro volumen. Se cuestionó el proceso electoral. ¿Es un caso cerrado o continúa? Bueno, para nosotros es cerrado. El proceso de elecciones fue llevado de una manera como nunca antes, ya que estuvimos aquí presentes con un representante de la Sudamericana, con un veedor de la OMP, del IPD, y creo que se llevó, bueno, estoy segura que se llevó un proceso 100% claro. También se habló acerca de tu profesión. Tú eres magíster. Sí, señora. Yo hice una maestría en Administración de Negocios y se habló de mi grado, se habló de mi constancia por esa calificada y todo eso ya yo lo tuve gracias a la constancia que yo solicité al IPD. Bueno, entonces es un nuevo comienzo con esta Copa Panamericana, Diana, y bueno, finalmente tu mensaje para la afición peruana, para que los acompañe en Lima y Cañita. Bueno, invitar a todo el público, Perú estará del 17 al 21 en el Coliseo Dibos, 23, 24, 25 en Cañete. Aprovecho también de saludar a todos los papis por su día y que nos acompañen en el Dibos a las 6 de la tarde contra Copa. Gracias. Muchas gracias.